Este martes el arquitecto Alberto Alfonso Ramírez asumió la presidencia de la CEMIC Puebla. Durante el periodo 2014 al 2016 se comprometió a trabajar en nuevos proyectos, darle continuidad al trabajo que había realizado el arquitecto Ricardo Pérez durante su cargo. Aseveró que el reto no será sencillo, pues buscará certificar en su mayoría a las 140 empresas afiliadas al sector de la construcción. Es un año de oportunidades, recibo una institución fuerte, unida. Ahora debemos aprovechar el gran dinamismo que tiene nuestro estado. Informó que uno de sus más grandes proyectos será atraer inversionistas y crear grupos de trabajo para la zona de San José Chiapa, donde con la llegada de Audi habrá un gran potencial de crecimiento. Así se atraerán mejores obras públicas para el municipio de Puebla. Debemos de tener la capacidad de adaptarnos a las nuevas reglas, principalmente fiscales, que confío que en un mediano o largo plazo sean para bien y sean un pivote de desarrollo. Lo más fuerte es Audi, de hecho requieren espacios industriales de alta especificación. La realidad es que estamos preparados para ello. El evento estuvo presidido por el secretario nacional de la CEMIC, Gustavo Adolfo Arballo, quien refrendó su compromiso y apoyo con la industria constructora en Puebla para lograr infraestructura, tanto pública como privada, que el estado necesite. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Ulvia Barranco, TV3 Noticias.